La Expo Prado es vidriera para conocer la mejor genética en aves y conejos. Carne blanca que por sus propiedades es recomendable para la salud. Sin embargo, en conejos, el sector no ha crecido porque el producto es caro. En la rural se presentan las diversas razas. Raza neoseolandés, californiano, reylander, hollandlob y holandés. ¿Y qué los diferencia más allá del pelaje? Tiene el color del pelaje, ¿no? Hay distintas razas. ¿Pero en cuanto a la carne? Y los de carne son chinchilla, que me olvidé de decir. Chinchilla, neo y californiano. ¿Ha aumentado el consumo de carne de conejo? Sí ha aumentado algo, sí. Aunque lo pusieron en el IVA desde el año pasado, pero ha aumentado algo. Para el uruguayo es cara, pero es una carne muy buena porque es magra. En relación a la avicultura, en la rural se exhiben y venden gallinas ponedoras y también reproductoras. Conversamos con el dueño de la hembra gran campeona. El sector avícola comercial, digo, está bien posicionado. Uruguay siempre tuvo, y en este caso, que la avicultura nuestra es un poco más artesanal, la avicultura de raza, está muy bien, está muy bien posicionado. Esto, digo, lo nuestro, la avicultura de raza, nos da una rentabilidad económica. Es más, un hobby, es todo a pulmón. A veces ponemos plata en nuestro bolsillo. Pero, digo, es una actividad que está muy firme, ¿no? Acá en Uruguay está muy firme, hace muchos años.